Desayando por ti vivo, implorando al cielo, para que tú vuelvas. Desayando por ti vivo, implorando al cielo, para que tú vuelvas. Desayando por ti vivo, implorando al cielo, para que tú vuelvas. Desayando por ti vivo, implorando al cielo, para que tú vuelvas. Desayando por ti vivo, implorando al cielo, para que tú vuelvas. Desayando por ti vivo, implorando al cielo, para que tú vuelvas. Desayando por ti vivo, implorando al cielo, para que tú vuelvas. Al volver hacia mí, siento que mi pobre alma se entristece. Las penas me manco sufriendo, al saber que ya no es mío. Desayando por ti vivo, implorando al cielo, para que tú vuelvas. Desayando por ti vivo, implorando al cielo, para que tú vuelvas. Desayando por ti vivo, implorando al cielo, para que tú vuelvas. Gracias por ver el video.